Octavio Pico Malaver, miembro de la Junta Directiva Nacional de Fenalco, pidió a los colombianos y venezolanos que le bajen la temperatura a la crisis diplomática que actualmente viven los dos países porque muchos están pescando en ríos revueltos para sacar provecho político. Que no le echemos leña al fuego, que esperemos a que las cosas cojan su verdadero cauce. Pico Malaver pidió no seguir metiendo más leña al fuego porque históricamente los dos países han tenido diferencias especialmente cuando se avecina una contienda política en Venezuela, pero luego todo regresa a la calma. Eso es algo que tiene que ver con una situación electoral próxima que tienen. Cuando eso pase, las aguas volverán a su cauce. Lo que sí tenemos nosotros que hacer es no meterle tanta leña al fuego. El dirigente gremial indicó que no hay cifra de la afectación económica por el cierre de la frontera en Cúcuta primero y en Paraguachón posteriormente, pero considera que no es muy grave debido a que lo que se ha afectado es el ingreso del contrabando. El comercio yo no creo que se haya visto afectado de alguna manera impactante. El gobierno del presidente Juan Manuel Santos declaró la emergencia económica por 30 días en los municipios fronterizos con Venezuela, en los departamentos de La Guajira, Norte de Santander, Cesar, Boyacá, Arauca, Bichada y Higüenía, más los municipios de Cúcuta, Zulia, Salazar de las Palmas y Sardinata para atender la crisis que se vive en la frontera.